Yo soy tomate y yo soy zanahoria Tomate y zanahoria, zanahoria y tomate Yo soy zanahoria y yo soy un tomate Zanahoria y tomate, tomate y zanahoria Tomate y zanahoria, ¡reboot! Episodio 26 Pollo ¿Qué es esto? Parece un trozo de algo Quizás son los restos de la existencia anterior Producción es el Pollo presenta ¿Producción es el Pollo? ¿Qué es eso? Ah, ya sé, debe ser la productora que producía la anterior serie ¿Y qué le pasó? ¿Por qué se destruyó? Se acabó Producciones el Pollo y todas sus series ¿Quién es ese? ¿Había más series? ¿Tú creaste nuestra serie? No solo vuestra serie, todas las series de esta productora las hago yo Sí, o sea que había más series además de la nuestra Y ese tío era el creador de todas Entonces, ¿por qué quiso destruirlas? ¿Y cómo es que nosotros nos salvamos? ¿No deberíamos habernos destruido también? Pues nada, nos quedamos sin respuestas ¡Continuará! ¡Suscríbete al canal!